Estamos a través de Radio Romance noventa punto uno, los sonidos del corazón, en esta mañana vamos a platicar acerca de la artrosis, este proceso degenerativo que sufren las articulaciones de forma especial, las que soportan peso como las rodillas, cadera, columna, las manos, y que en nuestro país representa el sesenta por ciento de la población adulta mayor, siendo la tendencia, las mujeres, pero precisamente para hablarnos de este tema, nos acompaña el doctor Santiago Ugalde, él es traumatólogo, doctor, qué gusto primero tenerlo y bienvenido a Radio Romance. Bueno, muy buenos días con todos, primero, antes de todo, muchas gracias por la invitación, y bueno, aquí estamos para poder ayudar a explicar algo, un tema que es muy frecuente, que es muy consultado, una de las cosas más consultadas en la en el día a día de mi de mi carrera, ¿no? Doctor, y yo empezaba indicando que en nuestro país el sesenta por ciento de la población adulta mayor padece de artrosis, de ahí surge un poco mi inquietud. La artrosis es una enfermedad de personas adultas mayores, o a qué edad con frecuencia se presenta. Bueno, la artrosis, bueno, hablar de artrosis, eso es un tema muy amplio, muchas veces también se la conoce como osteoartrosis o osteoartritis. En general es una enfermedad articular, como bien ya lo dijo usted, es una enfermedad degenerativa, que afecta al cartílago, el cartílago es un cubrimiento que tienen todas las articulaciones para que estas en su accionar no produzcan una fricción, de esta manera haya un deslizamiento y puede haber un movimiento sin dolor. Sí, indiscutiblemente, como bien lo dijo ya, es un problema muy común, hay una alta tasa de prevalencia de esta enfermedad, sobre todo en pacientes adultos, el que más lo sufre es el adulto mayor, no hay, es muy difícil hablar de una edad puntual de artrosis en la que se comience. Digamos, esto, al ser un desgaste que se va dando progresivamente, pasan por múltiples factores, múltiples factores que van incidiendo en la producción de este desgaste, digamos. Por lo general, las articulaciones que más frecuentemente suelen ser las afectadas son la de la cadera, la de la rodilla, las manos y muy raro, y bueno, la columna vertebral, y muy rara vez en los pies. Pero, ¿qué significa el desgaste? El desgaste puede venir dado no solo por la edad. El desgaste puede venir dado por el tipo de actividad que uno le da o lo que uno va demandando a las diferentes articulaciones. O sea, si es que no es lo mismo la articulación de un deportista, de un jugador de fútbol, que de una persona más sedentaria que se dedica simplemente a tener una actividad laboral, de trabajar muy sedentario, pasar sentado, sin mayor demanda física. Entonces, el desgaste va a ser diferente. A eso se le puede sumar muchos factores extras que son a veces genéticos. Hay cierta predisposición hereditaria a que si su mamá la tuvo, tiene una predisposición hereditaria en que el hijo la tenga, ¿no? Perfecto. Doctor, basado precisamente en lo último que me dice, que puede ser generativa, también existen otros tipos de artrosis, de grado dos y de grado tres. Bueno, hablar de grados son cuatro grados los que tiene la artrosis, digamos. Podríamos, para que sea más fácil y más entendible, podríamos decir que hay las artrosis degenerativas y las otras que son traumáticas. Perfecto. Muchas veces accidentes que causan fracturas del hueso y esta fractura invade la articulación, dañando el castílago, tienen una alta probabilidad de que después terminen haciendo una artrosis. ¿Cuál es ese llamado de alerta que tengo que estar pendiente de que algo no está bien, que tengo que ir al médico porque algo está mal dentro de mi cuerpo? Bueno, la frase muchas veces es silenciosa. Todo depende de, de cada cuerpo tiene un diferente umbral a sentir el dolor. Entonces, depende de esos factores. Hay muchos que llegan ya cuando hay un desgaste grande, donde no hay muchas alternativas terapéuticas, y hay otros que por un umbral del dolor mucho menor, empiezan a tener ciertos síntomas y se dan cuenta más a tiempo y se pueden hacer algún tipo de tratamiento medio preventivo, por decirlo así. Pero básicamente es el dolor. El dolor es uno de los principales síntomas clínicos que presenta la artrosis, digamos. El dolor muchas veces también con ciertos grados de rigidez. El típico paciente que dice, estuve mucho tiempo sentado y que cuando quiero arrancar me duele en medio, cuando ya empiezo a caminar mejor el dolor, pero otra vez me, 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 me siento y vuelve la molestia cuando de nuevo quiero volver a caminar. Ok. Doctor, el peso, bajar de peso, el adelgazar, ¿en algún momento mejora la artrosis? Indiscutiblemente, no es lo mismo darle a una estructura 10 libras de peso que a la misma estructura 80 libras de peso, ¿no? El cuerpo está diseñado para una tolerancia y para eso nosotros tenemos el famoso índice de masa corporal que nos estandariza ciertos pesos que están permitidos acorde a la altura, ¿no? Entonces, cuando uno sobrecarga de peso indiscutiblemente dicha, las articulaciones que por lo general, como le dije, rodilla o cadera, que son las que van a tolerar más este peso, van a ser las que van a tener más demanda y las que van a empezar a producir esta artrosis. Doctor, este, tenemos algunas inquietudes, ¿qué deportes son los más aconsejables para la artrosis? Bueno, digamos, todos, todos los deportes tienen un riesgo de de producir artrosis. Hablarlo desde una forma de que hay hay deportes como el fútbol que requieren mayor demanda a nivel de las articulaciones a la natación, en cambio tiene usted mayor demanda a las articulaciones a nivel de los hombros. Entonces, todos tienen un una 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 alta tasa de demanda en las diferentes articulaciones. Ahora, yo creo que siempre sigo un fiel creyente de que si es que el deporte es practicado con una adecuada técnica y con una adecuada musculatura de la que el deporte demanda, pues esos riesgos van a disminuir. Obviamente también el usar los implementos adecuados para realizar dicho deporte. Por ejemplo, una persona que hace, que es, que hace teatlón o que corre, por decirlo así, si usa un calzado inadecuado para ir a correr, pues las articulaciones, tanto el tobillo, la rodilla, la misma cadera o la misma columna van a empezar a sufrir. Por eso también soy creyente de que el hecho de tener una mala pisada, una mala forma de caminar, influye en desejes a lo largo de todos los miembros inferiores y después a nivel de la columna, que van produciendo alteraciones en las articulaciones, acelerando el desgaste de estas y produciendo una arcosis precoz. Más o menos como el calzado también tiene que ver, el tipo del calzado que uno utiliza. Exactamente. No todos los pacientes son iguales, cada paciente es diferente, entonces hay que analizar desde la perspectiva, más que ir a tratar la arcosis de forma directa, tratar de ver por qué se causó esa arcosis y tratar de ir a corregir la raíz del problema y no solo el síntoma. Doctor, tenemos otra inquietud. Una persona que ya tiene arcosis, pero presenta ciertos inconvenientes como es que ha perdido la fuerza del brazo, le duelen mucho las coyunturas, se les hinchan las manos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero tiene que ser valorada por un especialista para ver exactamente cuál es el problema, ¿no? Normalmente los procesos artrósicos, cuando vienen en múltiples articulaciones, todos a la vez, habría aquí a descartar algún problema reumatoideo, algún factor que el propio cuerpo esté atacando y produciendo la inflamación o la molestia en dichas articulaciones. Entonces yo sí creo que hay que primero valorar cada caso particularmente para saber por dónde uno tiene que ir a investigar cuál es la causa del problema y poder dar el tratamiento adecuado. Perfecto. Doctor, algo que pasa mucho es que solemos confundir artritis con artrosis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la terminología de artritis quiere decir que es una inflamación. La artrosis está más utilizado para un tema de que ya hay un daño articular de desgaste. Entonces, como yo le dije al inicio de nuestra charla, digamos, hay mucha gente que la conoce como osteoartrosis, otros como osteoartritis, pero son términos más o menos primos hermanos. Ok. Este, ¿cómo se puede prevenir? ¿Hay una forma de prevenir la artrosis? ¿Cada qué tiempo a lo mejor uno tiene que consultar al médico, realizarse a lo mejor un chequeo general, para ir descartando ciertas situaciones que se pueden presentar? Primero para prevenir, digamos, ¿hay alguna forma de prevenir las canas? No, definitivamente no. Entonces, primero tenemos que aceptar que todos vamos, que la edad nos va pasando una factura. Partiendo de ahí, yo creo que una forma de ir sobrellevando las artrosis para tratar de enlentecerlas y que el desgaste sea menor y que éstas no llegaran a producir algún tipo de molestia, o que si las producen sean las mínimas para que no alteren nuestra calidad de vida. Yo creo que primero tenemos que ser personas activas, realizar deportes permanentemente, adecuando a nuestro cuerpo para que tolere cualquier cambio que se vaya dando a futuro. Cuando nosotros tenemos masas musculares desarrolladas, estas van a proteger las articulaciones, haciendo que no todo el trabajo pase de forma directa por la articulación. Entonces, como hablábamos hace un rato, el hacer ese deporte es utilizar los implementos y las técnicas adecuadas. Todos queremos ser, cuando hacemos un deporte, queremos ser competitivos al máximo porque es algo innato de todos los seres humanos de querer ser el mejor, ¿no? Entonces, pasa mucho que los deportistas de fin de semana son los que más seleccionan porque van y entregan la vida en el deporte ese fin de semana, pero el cuerpo no está adaptado para ese sobreexigencia. Entonces, si yo lo voy adaptando, obviamente las articulaciones me van ir respondiendo de mejor manera. Segundo, pasa de que a raíz de los 40 años hay factores como la disminución de la producción de colágeno o disminución de la producción de ácido hialurónico, que son dos componentes que son importantes en el mantenimiento del cartílago articular, van empezando a decrecer. Países de primer mundo muchas de las veces empiezan a hacer infiltraciones, digamos, profilácticas de ácido hialurónico, buscando que éste se mantenga o, digamos, estimulando para que se nutra de la mejor forma y éste se mantenga lo suficientemente viable y que el desgaste sea menor. Digamos, estas son las pocas de las cosas que uno puede ir haciendo para ir evitando que la atrosis sea acelerada y molesta. Doctor, ¿dónde los románticos pueden escribirle? ¿Dónde los románticos pueden separar una cita? A lo mejor en esos momentos están pasando, tienen algún familiar con la atrosis. ¿Dónde pueden comunicarse con usted? Claro, encantado. A mí me pueden, a través de 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 WhatsApp o al número al cero nueve cero nueve cinco nueve seis seis dos seis ocho uno o a través de correo electrónico doctor Santiago Ugalde arroba gmail punto com o en redes sociales eh doctor Santiago Ugalde traumatólogo. Doctor queremos agradecerle por su valioso tiempo, por toda la información que ha compartido con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, espero poder haber despejado alguna duda en muchos de los radio oyentes. Muchísimas gracias, nosotros vamos a continuar a través de Radio Romance noventa punto uno, los sonidos del corazón.